En principio este programa está preparado para una mejora continua de la calidad de vida, así lo llamamos. Y es para todas las personas que quizás hace tiempo que vienen con esto de hacer deporte o de la nutrición y no lo están pudiendo mantener en el tiempo, o aquellas personas que nunca iniciaron, que puedan a través de este programa iniciar dentro de una actividad física y en una gestión toda integral de esto, de lo que es la calidad de vida. Bueno, se apunta a las personas adultas, arriba de 18 años, y toda persona que quiera mejorar la calidad de vida, no hay restricciones con respecto a otros ámbitos. Todos los días martes y jueves vamos a tener yoga en el lugar, aprovechando el espacio verde, y lunes, miércoles y viernes se van a hacer tres actividades principales físicas, que es mountain bike, running y bootcamp, siempre adaptado a cada necesidad física. Cada una de las actividades físicas va a tener lo que llamamos un check-in y un check-out. Un check-in que va a ser con baile, es la previa, es la creación del contexto para la actividad física que vamos a realizar, y el check-out que va a ser una especie de relajación, una conexión con el espacio natural. Y bueno, todo esto está apuntado también a la reducción del estrés y al disfrute de la vida cotidiana. La dirección es, bueno, Lifestyle Coaching en Facebook, después www.lifestylecoaching.com.ar Y bueno, mi celular, 280-441-9719, para cualquier consulta, y vamos a tratar de adaptar el programa para todos. Estamos comenzando el 4 de septiembre ya con las actividades, y el día 27 seguramente estemos realizando, que eso está a confirmar en estos días, un evento de inauguración acá en el predio para que se conozcan las instalaciones, y todo el equipo que va a trabajar, y un poco hacer alguna actividad con la familia.